La Secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, informó que ya están listos para iniciar el periodo vacacional y reforzar las zonas turísticas del Estado de Veracruz en sistema de protección civil. En entrevista, Noemí Guzmán señaló que a partir del día de mañana iniciarán con el periodo vacacional y de Semana Santa con aproximadamente 4.000 elementos de fuerza y más de 40 dependencias que apoyarán para la protección de los turistas en el Estado. Mañana daremos el arranque del periodo vacacional y de Semana Santa precisamente con más de 4.000 elementos de fuerza de tarea, con más de 40 dependencias que participan en todo un sistema de protección civil. Estaremos de alguna manera ya listos, estamos listos y preparados para atender a todo este periodo vacacional. 29 serán los municipios costeros, pero más de 73 municipios que tienen sobre todo un turismo de playa, de aventura, de festividades, cultural, pero también religioso. Entonces vamos pues a atender, estamos poniendo mayor atención en las partes de las pozas, de los ríos, que es a donde la incidencia de años pasados es mayor. A cada presidente municipal ahora, por ley y todo, con nuestra nueva ley le corresponden toda esta atención que debe de hacer y esta revisión. Y por supuesto, ellos tienen un programa que implica balnearios, los ríos que te estoy comentando, que se está poniendo cuidado, posa, con una señalética, donde se está poniendo los ríos, tienen remolinos, cuestiones por el estilo. Yo creo que estamos avanzando mucho en la prevención.